En tu televisión digital podrás seguir disfrutando de antes muerta. ¡Qué lichita! Y verás que Sandra no pierde la oportunidad para tratar de desacreditar a Alicia ante los ojos de Augusto. ¿Les parece si vemos el evento? Por supuesto. Muy bien para todos. Al parecer, los señores Vidal han estado moviendo cielo, mar y tierra para llevarse a Mateo. Están a punto de quedarse con tu hijo. Aquí no nos conoce nadie. No me gustaría levantar sospechas. ¿No sos paranoico? Mira. Mira nada más. Gutiérrez y un ejecutivo de Madeleine. ¿Te dije o no te dije que ese empleadilla te iba a traicionar? No me digas que lo dije. Más coraje. Cuando entré aquí, yo la admiraba por su capacidad y por su esfuerzo. Pero ahora ya no tengo ningún solo motivo para admirarla. Así que le exijo que me deje de poner trabas en mi carrera. Gutiérrez. Eres todo un caso. ¿Tú crees que a mí me importa tu carrera? Si no es importante, entonces ¿para qué se toma la molestia de estar fregando? Amor, ¿eh? Yo contaba la lichita. Sí, ¿eh? Bueno, hasta el dueño, hasta el dueño de la agencia, bueno, el papel que hace de Santa Marina, también quiere con lichita. Pues, ve a la... Está guapetón. Nada tonto el muchacho. Y inteligente. Muy bien. Vamos con la... Gracias por ver el video.